Hola, soy Mauricio Pardo, soy el papa de Violeta y Florencia y en mis tiempos libres soy director de Good Soup en Bogotá, Colombia. Nada, les abro la ventana de mi confinamiento para crear un poco cómo es mi universo. Para mí ha significado un descubrimiento como de lo simple, de entender que podemos vivir con poco, de entender que, no sé, este apartamento que lo sentía chico y apretado, ahora es un universo completo y que puedo habitarlo en él, que no necesito mucho más que eso. Ha sido como redescubrir este espacio, redescubrir las cosas que uno guarda, los libros, los discos, los objetos, las cosas que uno ha ido acumulando en la vida, porque al fin de cuentas eso es como el universo propio, el universo central donde uno habita. Para mí ha sido entender que podemos vivir mejor y con menos. Creo que lo que mejor llevo es trabajar en medio de la familia, en medio del caos del colegio virtual, del almuerzo, del aseo de la casa, de las rutinas familiares. Entender que uno puede ser productivo en medio de todo eso y al tiempo compartir con la familia. Eso ha sido interesante, yo creí que esto iba a ser más tortuoso y, no sé, ya van casi 50 días y la verdad no ha sido tan complicado como imaginaba o como esperé. Entonces creo que lo he llevado bastante bien y he aprendido cantidad de cosas. Lo que peor llevo es la falta de sol. Tengo una terraza aquí en mi apartamento y justo un par de semanas antes de empezar la cuarentena hay una construcción y taparon toda la terraza. Entonces no me entra el sol, es muy complicado el tema. Extraño montar en mi bicicleta, me cuesta mucho trabajo limpiar todo el mercado que entra a la casa objeto por objeto, limpiar los zapatos cada vez que saco a mi perra al parque. Y extraño mucho poder ir a conciertos y eventos musicales, que es lo que más me gusta hacer en la vida. Y recuperar eso de los conciertos, como saben, va a llevar mucho tiempo. Entonces eso ha sido lo complicado. Mi nueva oficina tiene varias salas de juntas. Esta es la principal, aquí estoy en el comedor de mi casa, con mi biblioteca detrás. Pero esta solo la puedo usar en las tardes, después de la una de la tarde, después de que pase el almuerzo y sobre todo que termina el colegio virtual de mi hija Violeta, porque toda la mañana ella domina este espacio. Entonces esta es la sala que uso en las tardes. Si me ven en la mañana, mi oficina es mi cuarto, cuya pared ha sido redecorada por mis hijas, que todo el día hacen dibujos y hacen collage, ¿verdad? ¿Has hecho muchos? Sí. Ok, y aquí entonces son mis reuniones muy temprano en la mañana. El tráfico de mi oficina ocurre en este lugar con esta maravillosa galería de arte que tengo atrás. Ocasionalmente estoy aquí en el piso del cuarto de mis hijas, aquí entre peluches y muñecos. Aquí he hecho muchas reuniones cuando el resto de la casa está ocupado o están pasando cosas familiares. Noto problema con el fondo. Digamos que ahora que entro mucho a Zoom, a hacer todas estas reuniones, a veces me estreso mucho con la gente que no muestra la imagen, que se queda en negro, porque hace falta ver las caras, hace falta ver qué está pasando con la gente. Entonces aquí en este lugar, en esta sala de juntas he hecho muchas reuniones importantes y ha estado bien. El hábito creado en estos tiempos de confinamiento increíblemente fue el ejercicio. Tocó que llegara una pandemia a mi vida para que yo empezara a hacer ejercicio a esta edad de mi vida. Todas las mañanas troto un poco alrededor de la cuadra cuando salgo a pasear a mi perra y después hago un poco de yoga. Eso nunca lo había hecho. Entonces, increíblemente estos tiempos de confinamiento han traído cambios y cosas positivas y ha estado interesante. Es chévere sentirse ligero, bajar de peso, pues uno no lo creería en estos tiempos de encierro, pero ha sido un hábito increíble de adoptar. Bogotá es muy fría, yo soy muy friolento, así que uso zapatos. El otro amigo me decía que si uno no se ponía zapatos en la casa, él no se sentía productivo. Entonces, pues estoy usando estos zapatos, normalmente que son muy cómodos, estos Puma. Y tengo otros zapatos que son muy importantes y es cada vez que saco a pase al parque, tengo estos zapatos que me toca limpiar con alcohol cada vez que entro. Entonces, esos son los zapatos que estoy usando habitualmente todo el día y si no, estoy en medias, en calcetines. Hay muchas formas nuevas de ver la vida. Me he dado cuenta que uno puede vivir con poco, me he dado cuenta que quiero viajar más localmente en Colombia y no necesariamente globalmente, como a veces trata de ir a muchos países. Si bien antes veníamos comprando cosas a productores locales, ahora me he dado cuenta que eso realmente es lo más importante. Apenas empiezan a cerrar las fronteras y no empiezan a llegar cosas. Uno dice hay que trabajar con la gente local y se han hecho muchos vínculos con esos productores locales de verduras, de cosas. Entonces, es chévere mover eso. Y quizás lo que más quisiera, como una nueva perspectiva, a veces pienso que una vez al año deberíamos hacer una cuarentena obligatoria en todo el mundo y darle un respiro a este planeta. Es hacer una nueva perspectiva. Una vez al año, paremos todos, descansemos, concentrémonos y que el planeta respire otro poquito. A mi yo en el 2030 le diría veo que sobreviviste. Espero que hayas aprendido la lección. Espero que las cosas hayan cambiado. Ojalá Violeta y Florencia, mis hijas, estén ayudando a cambiar ese mundo loco que teníamos allá en el 2020. Espero que Radiohead no se haya separado aún. Y nada, de seguro sé que vamos a estar bien y que habremos aprendido muchas cosas. Así que hola y chao.